Que el Señor te bendiga en esta preciosa y hermosa noche, damos gracias al Señor, bueno, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, así que bendecimos tu vida en esta preciosa y hermosa noche, damos gracias a Dios por el favor y la gracia y la misericordia que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros, así que bendecimos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios y bendecimos a cada uno de ustedes en esta preciosa y hermosa noche, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre porque Dios es fiel y es misericordioso y vemos cada día la mano poderosa, la mano redentora de nuestro Dios, la mano del Dios onipotente, del Dios onipresente, del Dios onisciente, del Dios que es todo poder, del Dios que no hay nada imposible, que no existe lo imposible, ese es el nombre de nuestro Dios, así que bueno, esta noche damos gloria y honra a ese Dios maravilloso, la Biblia nos enseña y dice en el Salmo capítulo 23, versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, mire que hermoso dice la Biblia, porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento, bueno, hay una de las cosas muy importantes que debemos de aprender cada día, es de aprender a confiar en el nombre de Dios, es de aprender a confiar en las promesas que el Eterno ha dado sobre nuestras vidas, en las promesas que el Eterno nos ha permitido que nosotros seamos parte de esas promesas, el salmista decía, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué razón? Porque David había aprendido a confiar, había aprendido a depositar su vida, su confianza, su seguridad en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo sabe, y esta noche yo quiero decirte de que aprendas a confiar, que aprendas a creer, que aprendas a aferrarte y agarrarte de la palabra que Dios ha depositado sobre tu vida, que aprendas a hacerle fiel a Dios, que aprendas a caminar sobre la promesa y que aprendas a hablar palabras de vida y no palabras de muerte, por eso el salmista David había entendido que el que le daba aliento a su vida, el que conforta nuestra alma, el que nos guía por sendas de justicia, es por amor a su nombre, es el nombre de nuestro Dios, así que recuerda, déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar por Dios, permítele al Señor que guíe tus pasos, que guíe tu vida, que guíe tu caminar, cada día encomienda tu vida a Dios, que encomiendes todo lo que Dios ha dicho, ha depositado sobre tu vida, no eches a la basura, no eches, como dice la Biblia, a los, tus perlas, a los puercos, ¿por qué razón? Porque Dios deposita perlas sobre los hijos, Dios deposita sobre los hijos aquellas perlas hermosas para que podamos deleitarnos en Dios, sabiendo de que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, recuerda, déjate guiar por el Espíritu de Dios, una de las cosas importantes para poder nosotros caminar en esta tierra firmemente es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, la iglesia hoy más que nunca en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos que estamos pasando y viviendo, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu, poner atención a lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, poner atención a lo que el Espíritu del Eterno está guiando y dirigiendo, hablando a la iglesia de Jesucristo, entonces es muy importante poder entender de que Dios quiere guiarnos por sendas de justicia, por amor a su nombre, Dios quiere que las sendas en las cuales caminemos sean sendas de justicia, sendas justas, sendas donde nosotros podamos siempre en cada caminar glorificar, honrar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el propósito por el cual nosotros estamos hoy acá de pie, porque queremos honrar el nombre de Dios, dice la Biblia, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice la Biblia, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día, si hay algo que te trae la bendición de Dios, hay algo que trae el favor de Dios, es que tú te deleites en la casa de Jehová, si hay algo que te permite el favor de Dios, es que usted Dios nos deleitemos en la casa de Jehová, que estemos ansiosos, desesperados, para que nosotros podamos llegar a esa presencia del Rey de Gloria, y poder bendecirle, poder honrarle, poder glorificarle, poder darle culto y alabanza al Dios que se merece alabanza, entonces es muy importante poder entender, pueblo de Dios, que necesitamos activar aquella fe, aquella esperanza, aquella certeza en lo cual nosotros hemos creído y en el cual estamos parados, cimentados en la roca que es Cristo Jesús, mientras estemos arriba de esa roca, mientras estemos fundados sobre esa roca que es Cristo, no hay prueba ni tribulación, no hay nada que pueda agobiar, ni desecharte de la vida, ni quitarte de la mano de Jesucristo, porque los que están anclados en Cristo Jesús, la Biblia dice que Él guarda a sus hijos, que Él guarda y protege en completa paz a aquellos que amamos a Dios, así que hoy en esta preciosa noche yo quiero animarte, si tú tienes una petición delante de Dios, si tienes algo que quieres que Dios haga, si tú estás batallando, estás peleando con algo, estás luchando con algo, yo no sé qué es lo que el enemigo haya levantado en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu ministerio, en contra de lo que tú emprendas en Dios, pero yo vengo a decirte esta noche que te levantes en fe y que declares la palabra de Dios, que te levantes en fe y que confíes y que creas en la palabra que Dios te ha dado, nunca puede ser más grande una prueba, una tribulación, una angustia, un diablo que se levanta, nunca puede ser más grande que el Dios que tú adoras y el Dios que tú sirves, recuerda que la Biblia dice que endereza mesa, Dios enderezará, Dios pondrá la mesa donde te servirá el plato, Dios servirá la mesa donde tú vas a glorificar a Dios y te sentarás con él y el diablo tendrá que ver donde tú estés adorando y sirviendo al poderoso, al gigante, al Dios eterno, al Dios que todo lo puede, así que recuerden esta preciosa noche, es muy importante que usted confíe, se aferre en esa palabra de Dios y que camine firmemente y fielmente al eterno, porque Dios no tardará en levantarse a favor suyo, a favor de su casa y a favor de su ministerio, no tires a la basura lo que Dios ha puesto, recuerda que la Biblia dice que por amor a su nombre, él te guiará por sendas de justicia, aleluya, y las sendas de justicia son las sendas del rey de gloria, donde no hay diablo, no hay imperio de las tinieblas que pueda detener las sendas de justicia de Dios, que el favor y la gracia del eterno estará siempre en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en todo lo que emprendas, tienes que levantarte creyendo a Dios, a pesar de todo lo que te rodea, a pesar de todo lo que amenaza tu vida, a pesar de todo lo que amenaza tu ministerio, tu llamado, tú tienes que levantarte y caminar hacia el frente y decirle Señor vive Jehová, que yo me levanto a bendecir, honrar y exaltar su nombre, algo que el salmista David tenía, y David decía, es mejor un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos, porque David sabía que cuando él llegaba a la presencia de Dios, a la casa de Jehová, la Biblia dice que David se sentía bendecido, ¿por qué razón? porque David sabía que en la casa de Jehová expresaba su corazón a Dios, yo vengo a decirte esta noche como hombre de Dios, no te preocupes, si tú confías en Dios, crees en Dios, guarda su palabra, si tú crees en las promesas de Dios, simplemente ánclate en la fe, ánclate, porque por amor a su nombre, él te hará justicia, por eso la Biblia dice en el Salmo 23 capítulo 1, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando usted confía, y cree en ese pastor de pastores, cuando usted confía en el pastor que no te va a fallar, en el pastor que siempre va a estar a tu lado, en el pastor que nunca te va a desamparar, que es Jesucristo, en el pastor que siempre ha cuidado sus ovejas, y que cuando mira una oveja que está quebrantada, que está herida a la venda, aleluya, ese pastor no te va a dejar, ni te va a desamparar, porque la Biblia dice que él no lo va a dejar, ni lo va a desamparar, dice en lugares dedicados pastos, me dice, me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, yo creo en la palabra de Dios, y yo creo en las promesas que están escritas en la palabra, que cuando llegue el tiempo del cansancio, Dios tendrá un lugar donde va a pastorear tu vida y te hará descansar, que Dios siempre tiene un lugar diseñado, donde usted y yo vamos a descansar, y sabe cuál es el lugar diseñado que Dios tiene, es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, cuando tú vas a la presencia de Dios y te recuestas en Dios, confías en Dios, hablas con Dios, aleluya, el cansancio tiene que irse, la desesperación tiene que irse, la depresión tiene que irse, la ansiedad tiene que irse, ¿por qué tiene que irse? Porque usted está descansando, aleluya, en agua de reposo, en lugares delicados pastos, él te hará descansar, ¿por qué razón? Porque hay una promesa, hay una palabra, hay un Dios que oye, hay un Dios que escucha, hay un Dios que mira, hay un Dios que sabe lo que está haciendo a favor de nuestra vida, así que recuérdese que es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a depender de Dios, la palabra de Dios es vive y eficaz, y es más cortante que un espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, la Biblia dice, aleluya, que la palabra de Dios es la mejor guía, la mejor esperanza que tenemos como pueblo es la palabra de Dios, ¿dónde están? La promesa, el futuro y la esperanza de la iglesia, mi alma alaba a Dios, usted puede oír noticias a su alrededor, noticias a su derecha, a su izquierda, usted puede ver noticias negativas, pero la Biblia tiene las noticias positivas y las noticias más grandes para la iglesia de Jesucristo, entonces recuérdese que es muy importante, yo no sé si usted tiene alguna petición, aquí dice hermano Juárez, les pido oración por mi nuevo trabajo que se encuentra en espera de respuesta para que ésta sea favorable y tenga un trabajo para bendecir a mi familia, bueno, amado hermano, recuerda, si tú confías en el Padre, Dios concederá las peticiones de tu corazón, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, cuando nos deleitamos en Él, cuando saboreamos su palabra, cuando nos deleitamos, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos deleitamos en buscar a Dios, cuando es un deleite, cuando se convierte en un deleite el servirle a Dios, en buscar su presencia, dice la Biblia que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, así que recuerda, debemos de aprender a descansar en los brazos de Dios, debemos de aprender a descansar en los brazos del Eterno, bueno, recuérdese que en muchas ocasiones el cansancio llega espiritualmente, en muchas ocasiones puede llegar cansancio físico, en muchas ocasiones podemos llegar a cansarnos, eso no es malo, va a pasarle a todo mundo, pero el problema es dónde estamos descansando cuando estamos cansados espiritualmente, o en quién descansamos, cuando nosotros necesitamos fuerzas nuevas y descansar en Dios, ahora recuérdese, hay una de las cosas que Juan aprendía, y Juan, el discípulo amado, la Biblia dice de que él descansaba en los brazos de Jesús, hay una ocasión, la Biblia dice que Marta estaba afanada, estaba afanada en atender, 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 pero la Biblia dice que María había escogido la mejor parte, porque ella estaba al lado de Jesús, y hay algo que nosotros debemos de aprender, y es aprender a descansar en los brazos de Jesucristo, yo quiero decirte en esta preciosa noche, que si tú te sientes cansado, si tú sientes que la angustia ha llegado fuerte, yo quiero decirte que aprendas a descansar en los lugares delicados que Dios tiene preparado, para que tú descanses en los brazos de Jesús, que Dios siempre tiene brazos de amor, y tiene brazos de esperanza, para que tú puedas descansar en la presencia de Dios, que Dios siempre está esperando ser tu apoyo, ser tu ayuda, ser tu proveedor, Dios siempre está esperando ser tu sanador, recuerda que al Dios que le servimos es un Dios vivo y un Dios poderoso, la iglesia debe de aprender a manifestar a ese Dios poderoso, usted no puede hablar, no puede predicar, no puede ministrar de un Dios de milagros, cuando no cree en milagros, usted no puede ministrar de un Dios que es de lo imposible, cuando usted no cree en lo imposible, ahora es muy importante poder entender que al Dios que le servimos, al Dios que honramos, y al Dios por el cual estamos acá nosotros en esta tierra, y por el cual nosotros servimos y honramos, sabemos que ese Dios se levanta, y que conjuga las lágrimas de su pueblo, y que Dios nos da fuerzas como el búfalo, alas como el águila, ¿por qué? Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia, Dios ama a su rebaño, iglesia, estamos en un tiempo donde debemos de aprender a confiar fielmente en Dios, donde debemos de aprender a depender totalmente de Dios y de sus promesas y de su palabra, hay un momento donde la iglesia adentra de intimidad con Dios, hay un momento donde necesitamos entrar en esa intimidad, en ese lugar de reposo, en ese lugar de dedicados pastos, donde el Eterno nos pastoreará, donde el Eterno nos dará aliento, donde el Eterno nos dará suspiro, donde el Eterno nos dará fuerzas nuevas, cuando recibimos esa fuerza, cuando nosotros descansamos y aprendemos a descansar, en los brazos de Jesucristo, recuerda que mayores brazos, no hay que el brazo del Eterno, los brazos de Jesús, los brazos de aquel que murió en la cruz por nosotros, que pagó ese precio, recordemos que cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, cada día que amanecemos, amanecemos por una sola razón, y es por el sacrificio de Jesucristo, cada día que caminamos en la tierra, que avanzamos en la tierra, recuerda que avanzamos por un solo propósito, y es por el sacrificio de Jesucristo, todo lo pagó en la cruz, Él lo hizo todo, nosotros hoy debemos de honrarlo, ahora debemos de creer en Él, confiar en Él, aferrarnos en su palabra, y poder nosotros depender totalmente de Jesucristo, recuerda, busca a Dios, este es un tiempo, donde nosotros debemos de aprender, a buscar su presencia, donde cuando tú sientas esa sequedad, porque hay mucha gente que se acostumbra a no sentir a Dios, hay muchas personas que se acostumbran, a no descansar en Dios, que no les preocupa, cuando no sienten la presencia de Dios, y yo quiero decirte esta noche, que el día que tú no sientas la presencia de Dios, preocúpate, búscalo, llórale, clámale, porque la Biblia dice clama, y yo te responderé, Dios desea con todo su ser, con todo su corazón, poder tener una intimidad contigo, Dios quiere poder estar cerca de ti, Dios quiere ser parte de tu vida, Dios quiere ser parte de tu ministerio, ahora tú quieres ser parte de Él, tenemos que buscarlo, tenemos que ser como el salmista, decir yo sé que Él es mi pastor, yo sé que Él me pastorea, yo sé que Él es mi aliento, yo sé que Él es mi vida, yo sé que Él es mi mañana, yo sé que si mañana respiro, si mañana amanezco con bien y con vida, es porque Él es mi pastor, y Él me pastoreará, y si yo sé que Él me llevará a lugares de dedicados pastos, yo sé que Él estará conmigo en todo tiempo, aprende, a que Dios siempre vaya contigo, a donde quiera que tú vayas, por eso Jehová le dijo a Josué, mira, yo estaré contigo donde tú vayas, yo iré contigo, ¿por qué razón? Porque siempre Dios ha querido ir con nosotros, siempre Dios ha querido acompañarnos en todos los proyectos, y en todo lo que emprendamos, ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Dios vaya con nosotros? Porque si Dios va con nosotros, ciertas cosas tendrán que quedarse, y tendremos que caminar por fe, y no por vista, tendríamos que apagar la mirada que hoy tenemos, la vista que hoy tenemos, y caminar por fe, caminar creyendo y anclado en la palabra de Dios, Pedro estaba pescando, y de repente Jesús le dice, bueno, voy a amar adentro, y echa la red de Jesús, pero bueno, ya hemos pescado toda la noche, pero Pedro se recuerda una cosa, y dice, bueno, Jesús me está diciendo que voy a amar adentro, y le dijo, pero en tu palabra echaré la red, ¿por qué razón? Porque en algunas ocasiones, todo el tiempo de la vida del creyente, tiene que desconectarse de esta tierra, y tiene que caminar por fe, tiene que caminar por la palabra, por la promesa, porque Él es nuestro pastor, y Él nos pastorea, Él sabe cuándo tenemos hambre, Él sabe cuándo tenemos sed, Él sabe cuándo debemos de caminar, Él sabe cuándo debemos de detenernos, Dios tiene el control, Dios quiere ser parte de tu vida, y que tú lo lleves a Él, donde quiera que vaya, sé en el fracaso, Dios está contigo, sé en la derrota, Dios está contigo, pero también, Dios quiere estar contigo en la alegría, Dios quiere estar contigo en la victoria, Dios quiere ser parte de ti, en todo tiempo, y en todo momento, recuérdese que el problema de Saúl, cuando fue rey sobre Israel, fue que Saúl abandonó a Dios, el problema de Saúl fue, que Saúl, mientras Dios lo levantó, y lo posicionó, en una posición de rey, Saúl estaba bien, pero cuando Saúl, ya era rey sobre Israel, él se posicionó, y quiso ser más que Dios, y no llevó a Dios, en los proyectos, que estaba haciendo sobre Israel, ahora, cuál fue el problema de Saúl, que Saúl abandonó a Dios, y a Dios no podemos abandonarlo, en cada proyecto, que nosotros hacemos, siempre debemos de aprender, a poder decirle a Dios, que es lo próximo que viene, que quieres que haga, como quieres que camine, como quieres que autú, Dios es el dueño de nuestra vida, recuérdese, que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que ahora Dios, es el dueño de nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, así que la Biblia dice, encomiendas Jehová tus caminos, y él enderezará todas tus veredas, recuérdese, que el pastor, así como nos pastorea, así como nos hace descansar, sobre agua de reposo, también ese Dios, quiere guiar nuestra vida, quiere dirigir nuestra vida, quiere que lo llevemos, en todos nuestros caminos, y quiere que él, él quiere ser parte, de nuestros caminos, confía en él, cree en su palabra, camina por fe, y no por vista, porque los que caminan por vista, la Biblia dice, que el hombre de doble ánimo, es inconstante, en todos sus caminos, ahora, el hombre de doble ánimo, es un hombre, que puede ser cambiante, en sus opiniones, en su forma de pensar, el hombre de doble ánimo, puede decir, Dios está conmigo, mañana Dios no está conmigo, el hombre de doble ánimo, duda, en todo momento, de Dios, y sus promesas, pero el hombre, que sabe, que confía, que cree, que tiene certeza, de que Dios está con él, está seguro, que donde quiera que esté, y donde quiera que vaya, Dios está con él, Dios irá con él, mire, Elías, fue llevado al desierto, Elías fue metido en una cueva, Elías estaba siendo amedrentado, Elías estaba siendo señalado, Elías estaba a punto, de perder la vida, quería, quería perder su vida, Elías dijo, para qué sirve, seguir peleando, si estoy en un desierto, más Elías no se daba cuenta, que donde Elías estaba, estaba Jehová, aleluya, que si Elías estaba en la cueva, ahí en la cueva, estaba Jehová con Elías, porque de repente, la Biblia dice, que vino Jehová, vino un fuerte viento, vino un fuego abrazador, pero de repente, se escuchó, dice la Biblia, un silbido apacible, y la voz de Jehová le habla, y le dice, Elías, que haces allí, Elías, que haces allí, porque yo te vengo a decir algo, donde quiera que las tinieblas, te manden, donde quiera que las tinieblas, te lleven, donde quiera que las tinieblas, levanten guerra contra ti, Dios está allí, si tú aprendes a llevar a Dios, en todo lugar, mi alma alaba a Dios, si hay algo, que el diablo se equivoca, es que los hijos de Dios, sabe que tiene padre, y que cuando tenemos padre, y no somos nosotros hijos abortivos, ni somos hijos, que no tenemos nombre, ni padre, el diablo sabe, que nosotros tenemos nombre en Dios, y que somos hijos del Rey de Gloria, y por ende, el padre no abandona, a sus hijos, el padre siempre, está interesado, en juntar a sus hijos, y defenderlos como la gallina, por eso Jesús dijo a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, como quise yo juntar, a todos vosotros, como la gallina junta a sus polluelos, porque el propósito de Dios, siempre ha sido, tenerte protegido, el propósito de Dios, siempre ha sido, ir contigo, a donde quiera que tú vayas, por eso Jesús dijo a Josué, yo voy a estar contigo, donde tú vayas, por eso siempre le digo a sus siervos, donde quiera que estén, estaré yo, por eso Elías, aunque estuviese en el desierto, aunque estuviese en su peor momento, aunque estuviese en los momentos más críticos, y difícil de su vida, Elías sabía que Jehová estaba con él, mi alma alaba a Dios, por eso Jehová le dijo a Elías, corre al monte de Jehová, al monte de Dios, ve al monte de Dios, porque yo quiero encontrarme contigo, yo te voy a recordar, de que yo estoy contigo, en todo tiempo, y en todo momento, y que en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, y en los momentos de angustia, en los momentos de tu cueva, en los momentos de tu peor, peor situación, Jehová dijo, yo estaré contigo, Dios no es hombre, Dios no es hombre, para que mienta, dice la Biblia, en hijo de hombre, para que se arrepienta, Dios cumple sus promesas, y Dios cumple sus palabras, así que, aférrate en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios, camina firmemente en Dios, mira, no mires a derecha, no mires a izquierda, no mires para atrás, mira el blanco que es Cristo Jesús, si hay algo, por el cual muchas personas, se detienen en el camino, es porque no han aprendido, a mirar el blanco que es Cristo, porque el blanco de nuestra vida, es Cristo Jesús, cuando tú pones tu confianza, y tu mirada, en el blanco que es Cristo Jesús, yo te voy a decir algo, Satanás no puede, derrotar tu vida, Satanás no puede, hacer que tu vida, vaya a un fracaso en Dios, porque, porque tu amparo, y tu fortaleza, es Dios, el día que tú estés cansado, hay un Dios, que tiene todas las fuerzas, para darte fuerzas nuevas, el día que tú te sientas, que no puedes avanzar más, hay un Dios, allá en el cielo, que es el que va a hacer, que tú te camines, hacia el propósito de Dios, si hay algo, que me impacta a mí, fue cuando Moisés, iba, y se enfrenta, sobre un faraón, y Moisés se enfrenta, sobre un mar, y Moisés dice, bueno y ahora, donde vamos a tener que caminar, estamos rodeados, los egipcios vienen atrás, tenemos un mar por delante, si nos regresamos, como los egipcios, acaban con nosotros, más Jehová le dice, Moisés ya no me ores más, ya no me pidas más, yo te he dado en tu mano, un instrumento, extiende la vara, y ábrese más rojo, porque hay personas, que tienen que aprender, a usar lo que Dios, ha puesto en sus manos, Dios ha puesto dones, Dios ha puesto, cosas extraordinarias, para que tú en este tiempo, las uses, y empieces a abrir, aquellos obstáculos, empieces a abrir, y alejarte del faraón, que siempre va a intentar, tenerte esclavizado, en lo que él quiere tenértelo, el faraón siempre va a intentar, esclavizarte en su propósito, y sacarte el propósito de Dios, mas Jehová le dijo a Moisés, Moisés extienda tu vara, porque tu propósito, es llegar a la tierra prometida, cruzar este Jordán, cruzar este mar, llegar hasta el otro lado, para que, para que mi nombre, sea engrandecido, y mi nombre sea alabado, y sea glorificado, ante todo, esta tierra, así que recuerda, debemos de aprender, la Biblia dice, que todo lo que venga a tu mano, hazlo, porque Dios ha puesto dones, Dios ha puesto, grandes cosas, talentos en tu vida, para que tú puedas derribar, todo lo que viene por delante de ti, un hombre llamado David, que después se convierte, en el rey de Israel, con corona, mi alma alaba a Dios, la Biblia dice, que David se tuvo que enfrentar, a un gigante, y cuando David se enfrentó, a un gigante, la Biblia dice, que David no era un hombre de guerra, la Biblia dice, que David no era un hombre, que tenía capacidad, capacidad para pelear en una guerra, la Biblia dice, que David era un muchacho, no le quedó ni siquiera, en la vestimenta del rey Saúl, no podía ni con la espada, no podía con nada, pero la Biblia dice, que David dijo, unas palabras tan certeras, y dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre, de Jehová, mi alma alaba a Dios, aleluya, cuando tú te levantas, en el nombre de Jehová, cuando tú te levantas, en el nombre del eterno, no hay diablo, que pueda hacerte frente, porque David le dijo, aunque tú vengas con jabalina, aunque tú vengas con escudo, aunque tú vengas con espada, pero yo vengo en el nombre de Dios, David no llevaba escudo, no llevaba espada, David no llevaba buena protección, la única que llevaba, era la única que necesitaba, y era la protección del cielo, mi alma alaba a Dios, porque cuando tú decides, llevar la protección del cielo, caminar con el cielo, tú llevas la protección, que te protege de todo mal, y de todo peligro, por eso la Biblia dice, en el Salmo 91, que Él te protege, bajo sus alas, ¿por qué? Porque cuando tú decides, tomar la protección del Rey de Gloria, no hay diablo, que pueda penetrar el escudo, de nuestro Salvador, y nuestro Redentor, así que recuerden esta noche, tú eres un hijo de Dios, debemos de caminar como tal, creer en sus promesas, aprender a descansar en Dios, aprender a recostarnos, en los brazos, que nunca nos van a fallar, y los brazos, que siempre van a estar para nosotros, todo el tiempo, así que recuerda, mañana, Casa de Dios Betel, tenemos un culto glorioso, estaremos adorando a Dios, exaltando a las siete y media, de la tarde, estaremos bendiciendo el nombre de Dios, y el día domingo, a las dos de la tarde, estaremos gozándolo, en la presencia de Dios, si tú tienes iglesia, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, son tiempos de buscar a Dios, son tiempos de aferrarnos en la palabra, de aferrarnos en la presencia, son tiempos de buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, porque algún día, será tarde, y no podremos encontrarlo, así que recuerda, congregate, ve a la casa de Dios, toma las medidas, ponte mascarillas, hay que buscar la presencia del Rey de Gloria, que alguien te diga, no, es un tiempo de estar en casa, este es tiempo de buscar a Dios, este es tiempo de seguir a Dios, los apóstoles, en tiempos de angustia, corrían a Dios, porque sabían, que de él venía la fuerza, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, que ande rodeando tu casa, en el nombre poderoso de Jesús, lo desechamos y lo echamos fuera, oramos al Padre, para que Dios traiga milagros, para que Dios traiga seguridad, certeza, y que todo espíritu de miedo se vaya de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, ahora espíritu santo, yo te pido que sea usted que ponga su mano de poder, aleluya, en aquel Dios mío, que necesita un milagro esta noche, que hoy cree esta noche, Dios mío, que esta noche se levanta creyendo, Dios mío, en tu palabra, yo te pido Dios, que obres de una manera especial y sobrenatural, aquellos, oh Dios mío, que están metidos en una cueva, aquellos que están en un desierto metidos, aquellos que la depresión ha sido grande, aquellas que la decepción ha sido grande, Padre eterno, pon tu mano de poder y levántalos, en el nombre poderoso de Jesús, restaura Dios mío, corazones, restaura vida, restaura familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi alma alaba Dios, en el nombre poderoso de Jesús, vuelve la confianza, vuelve la esperanza, vuelve la fe, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, su palabra dice, que donde hay dos o tres en su nombre, Dios mío, ahí está usted, bendito Dios, su palabra dice, que si piden con fe, usted lo haría, y hoy yo pido Dios mío, por ese pueblo, que lo guarden en completa paz, Dios mío, que traigas esa esperanza, traigas esa fe, que restaure Dios mío, lo que estaba caído, en el nombre poderoso de Jesús, que en estos tiempos, levantes esos neemillas, Padre amado, que levantes esos esdras, Padre amado, que levantes esos sorobabel, Padre amado, que levantes esos Josué, Padre amado, en estos tiempos, aleluya, Espíritu Santo, que se han cambiado su vestidura, y que caminen hacia el propósito, y Dios mío, que no haya diablo, no haya ni principado, ni potestad, que pueda detener, impedir que tu propósito, se lleve a cabo en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo su vida, bendigo todo lo que emprendan, y Dios mío, que tú restauras, tú levantas, tú redimes, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así que te bendigo, en esta preciosa noche, bendigamos el nombre de Dios, exaltemos a Dios, y démosle honra y gloria, no te acuestes, sin decirle, gracias Padre, bendiciones.